hola mis amigos de latinoamérica nv de hoy vamos a hablar de otro sistema donde tenemos dos ecualizadores de EQ7 de taramps como convertidores de senal de baja impedancia para RCA entonces en este vídeo vamos a trabajar ahora con dos ecualizadores porque dos un para los altavoces para los amplificador de los altavoces de puerta y otro para el amplificador de los bajos si tenemos cómo hacer diferenciados distintos en dos ecualizadores aquí vamos a convertir el senal de baja impedancia del estéreo original para senal RCA donde tenemos aquí también sus remotes para los amplificadores y también vamos a ver cómo hacer el ajuste del crossover de lo ecualizador ok vamos a ver la instalación bien aquí vamos a usar el estéreo original del auto y dos ecualizadores de EQ7 de taramps para hacer exactamente como convertidores de señal de baja impedancia para alta impedancia pero ahora un de los ecualizadores va a ser usado para los altavoces de puertas y lo otro va a ser usado exclusivamente para los amplificadores de bajos aquí podemos ver es un estéreo original que no tiene salida RCA solamente las salidas de baja impedancia y aquí en los ecualizadores podemos ver que tenemos aquí sus entradas de baja impedancia y aquí sus salidas de RCA punto importante nos en los dos ecualizadores tenemos la salida remote para hacer el accionamiento de los amplificadores y también tenemos aquí en los dos sus crossovers entonces podemos ya dejar ajustado los crossovers para el uso que quiero vamos a hacer la conexión entre el estéreo y los ecualizadores bien podemos ver aquí que tenemos el primer ecualizador para los canales delanteros entonces tenemos derecho izquierdo y aquí los canales traseros para el segundo ecualizadores en este primero ecualizadores podemos poner exactamente en los altavoces de puertas entonces tenemos aquí la salida para el amplificador de los altavoces de puertas y aquí su salida remote y aquí en sus ajustes podemos hacer los ajustes con su rai-pass en 100 hertz y su low-pass en off así vamos tener la respuesta de 100 hertz hasta full ok hasta full de esta manera 100 hertz y full of ok ahora ahora en el otro ecualizador que está con los canales traseros vamos a ajustarlo para uso en un bajo así vamos poner aquí su rai-pass en el mismo off y su low pass en 100 hertz la gran ventaja de este sistema está en aquí tenemos los ajustes para los autobuses de puertas entonces de 125 hertz hasta 16 k tengo los ajustes de tonos y también del volumen una ganancia para ajustar a mi mano en los sistemas y para lo bajo yo tengo también lo ajuste de volumen de ello y aquí de estos tonos acerca de su respuesta entonces entre 25 y 63 hertz ok entonces yo voy a tener aquí ya listo el crossover tengo también lo convertidor de sinal de baja impedancia para rca y su crossover todo en los dos ecualizadores de eco 7 de taramps ok bien amigos como vimos en el vídeo es muy sencillo hacer la instalación y también sus ajustes ahora tenemos el control de volumen de los autobuses de puertas y también del bajo en separado y también sus control de tono en separado así haciendo un sistema muy 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 especial muy personal de altísima cualidad en su auto así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima